¿Pero qué te dijo la parilla? De que se le quieren volver a meter Para la madre, o sea que se le quieren meter La tapitas otra vez Vamos a agarrar un baño ya Creo que solita, creo que estaba ¿Para qué vamos a bajar? Mira, mira, mira Póngelo Póngelo Espérate, ¿y cómo lo voy a correr si solo yo? Vaya que menos rápido Mira, hasta ya va corriendo Mi güey, ¿cómo querés? Tal vez carga arma ¿De qué rato está intentando abrir la puerta, muchacho? ¿Y cómo querías que corriera? Tal vez trae pistola o algo Son dos, sí, son dos Un hombre estaba ahí, mira Mi güey Mi güey ahí estaba, güey Yo medio lo enfoque, güey La francisa quiere que lo corra, mi güey Vaya, vino al leo, córrelo Ay, ¿cómo? Pues tal vez carga pistola o algo No dice la María que son dos, sí Dos, uno Dos, uno Para allá salió corriendo, mira Todo en negro andaba Maja, pero tal vez tiene pistola Tiene pistola Intentando meterse Sí, no te estaba diciendo que estaba Quería abrir la puerta con cuchillo Vaya, a ver si así querías que lo siguiera yo Mi güey Yo todavía medio lo vi que todo en negro iba Y encapuchado Yo creo que solita la María Simón para allá agarró Tres días que El chucho está naciendo ahí Te pueden hacer algo, María Ya ves, mira Ya que el otro no viene Imagina si abre en esa bozada te viola Ay, Dios Y son dos O sea que el otro estaba aquí atrás Pues yo lo vi que todo en negro andaba Y no le pusiste doble llave a la puerta, güey No, no tiene Ay, Dios Mi güey, mucho Yo no quise seguirlo porque Tal vez saca la pistola y me mete en plomar No se va Mi güey Cuidado porque aquí hay chai Acá se tiró luego, mira ¿Qué? ¿Qué es? Alambre Mira, amarrado está Tal vez ahí van a ahorcar la amarilla Pues sí Pero de verdad era... Sí, ahí estaba en el corredor Yo todavía medio lo vi Y bueno, ¿quién va a estar abriendo a la puerta? Yo cuando lo vi me tiré de la moto Para nadie Ay Pero yo solito, muchachas ¿Y no tenés luz allá enfrente, mamaría? No, me la... me la cortaron No Si no sirve a la bozada de allá Enfrente, no, mira qué chiquitilla fue Muchachas, pero el otro será que se fue O no está escondido por ahí Hay que buscarlo porque es para la madre Y bueno, para allá Todo para acá El potrero se fue corriendo Y me di cuenta dónde... Dónde... Dónde se metió Todo para allá, ¿ven? Como todo solito está por allá Ah, ahí estaba en la puerta, mira Y cuando vio el luzazo de la moto Tío, solo se fue corriendo Yo me tiré de la moto Yo me tiré de la moto, pero... Ahí estaba metiendo el cuchillo Para la cara, María, tener más cuidado, hombre Y miren, mi mesa queda afuera, ¿no tenés? Imagínate si se logra meter María, ¿por qué deja tus cosas ahí? Deja tus cosas ahí Ahí tiene luz, pero mira, ni alumbra tanto Esa María Imagínate si se vieran metido, María Ah, pobrecita la María, muchachas Así sin paja Ah, sí Imagínate solita, vos Mira allá, no tiene casi nada No, tiene gran espacio Un gran espacio y todo Sí, va Hay una ventana, se inicia a la madre María, no lo sé No, no lo sé Es que ellos querían abrir la puerta La puerta querían abrir Mejor de como hijo, imagínate Ponerla Un alambre, metele O ponerle alambre Un candado ahí, no sé, pero... La Francina me decía, corre, corre Pero yo no Yo medio lo vi, pero mi huevo no quería que me matara No les quisiera perseguirlo, mucha Pero... Imagínate el otro estaba ahí esperando Me quería encargar armas Y como que... Y dijiste que eran dos, vaya, uno estaba atrás Dos Bye Imagínate el otro que me... Que yo corra aquí para allá Y me sample un garrotazo ahí O me sample un plomazo O me sample un plomazo O de hecho Que le gana Y te escuela que van a fumar ahí Hay que saber eso Lleva tres noches Tres noches llevas solita Tres noches Son moros La gente es hecha de verbos Sí Más que todo el mundo mira los videos también Más que todo la casita aquí, mira, solita está Mira, ahorita está solo Y vos sola haces tú ¿Y no hay ni una casa de la padre así? No, solita No, pero... No, pero... Solamente que puda la mata No, pero está allá Pero María, ¿qué quedará en pues? Que ella agarraron maña ¿Será que hacerte algo? O... ¿O qué pues? O tal vez Tachuela hizo algo O saber, va Y quieren vengarse No, pero si se quieren vengar con él Que lo van a comer No, pero vos sabes que las personas ya no buscan nada Pues sí ¿Quién lo hizo? No, que mal... Que mal le duele Ajá Ay, no me sabía Yo todavía lo vi Porque... Solo porque Luis me dijo Pará, me dijo Yo me tiré la moto Porque cabal lo vi en el corredor Y vaya que ustedes vieron ¿Dónde salió? Ajá La Francina y luego me dijo Vamos donde la... A la Francina y a mí Igual que me contestó Sí, por eso yo no había visto nada Pero la Francina me dijo Vamos donde la amarilla Rápido, me dijo Que se le quieren meter Vamos pues ¿Quién ha sido ahí con la Francina? No, eso lo estoy diciendo yo Pues sí Me dejó por aquí solito Y él me voy a ir Si ni tengo en qué ir Pero avisa a todos Alguna tía también Pues sí Igual ese caminito Si es algo oscuro ese caminito Tal vez puede... Por eso buscó Cuando estaba a las 6 Todavía está claro Sí O le avisas a la Francina Que te va a traer Pues yo Que te vengan a la frente A ver que si espagamos la luz No se miran ni nada Si está oscuro Si está oscuro Si está oscuro A la cama Si luego salió Ya además si quedarse la maña Que va a ser María y ahora Está fregada Imaginate Está solita Y ya agarraron maña Solo mis cosas Yo también Como tengo Pero las cosas Pero las cosas No importan Es cierto que Que cuesta hacerlas Va pero En eso te va a tener Que uno ya no vuelve Dijo Sí Más vale tu vida Que tus cosas Pues sí Yo le dije Que se vaya Y ahí miramos Cómo nos acomodamos Ahí está el otro cuarto También Donde está la cocina Sacamos la casa Ah sí Sí ¿Vas a ponerla como cortina? Pues sí Más que todo pues cuando Tachuela no viene Avisar siempre Porque mira lo que pasa Si se queda aquí Pues no vas a llamar a nadie Pero ahí la decisión de ella Porque no la podemos obligar Porque imaginate Tachuela no No está con bosa En la noche Ni en el día creo yo No se mantiene No le Digo puede que Solo a cambiar Se viene Vaya ves Entonces pensalo Imaginate Hubieran abrido esa puerta O tal vez otra noche Vienen Digamos Vaya ves Está peligroso ¿Y quién? ¿Por vos aquí? Nadie Si vos dejaste ahí afuera Me sabía que no se la llevaron Sí Sin paja y la dejó Tal vez no quieren la vez No, pues por eso te digo yo O sea tal vez por venganza O no sé O por hacerte daño Pues sí más seguro Le quieren hacer daño Porque no se llevaron Porque la Ellos lo que quieren es entrar adentro Aquí adentro No sé No sé Antes me venían a tocar la puerta Antes me la venían a tocar Ahorita Ahorita Se trataron No sé Es de un tío Máje, ahí es de uno, ¿no? Anda a ver ese lado, pero no salgas de un solo Tenga cuidado, Máje Porque tal vez cargan palos o algo Tal vez te dan un garrotazo, leo, hombre, venite para acá Tal vez cargan pistola, hombre No hay nadie Tal vez arriba el palo, Máje Ah, pero esos maña tienden a subirse los palos Ah, para no Yo miro algo allá, ¿dónde? María, ¿y qué vas a hacer? ¿Aquí te vas a quedar? No, yo estoy temblando de miedo Casi me cagaron Mi güero, qué gran piedra tiramos ¿A ver qué tiramos? O palo No, no Bueno, María, yo digo que va a ser te daño a vos, que ya de vos No es por webear Por válame, porque te vas a quedar aquí para lámpar Sin paja, María No hay nada pero espanto que puchas espanto no pueden tiras piedras hoy yo digo que están escondidos digo yo como bien que venimos pero eso no van a estar ahí cerquita ellos salieron corriendo y no sé en qué parte tal vez están escondidos voy la llave le quitaste la moto tengo que llave más y en la tuya vos brondín déjate la llave ay ay no hay nada no hay nada ahí en ese baño está escondido ¿dónde es? a la tira de nuestra tía mi cueva gente que pasa pero imagínate viven hasta allá al fondo ah sí hasta ahorita pasan hasta ahorita una moto tal vez son ellos no creo no creo no creo que ayúdame o de nada te ayúdame